La locación que se utilizará esta noche para tan importante evento es el Cactario, un lugar místico y tradicional de la Ciudad Maravilla. De esta manera que diferentes empresas y agrupaciones musicales le darán la atmósfera correspondiente a la apertura de la Academia de la Ciudad de La Paz. Muy bueno, perfecto. Y ahora a continuación, Quime, vamos a ir ya a la inauguración oficial de la Academia. Ah, pero está increíble. Vamos entonces con Carlos Villalobos a la Ciudad de La Paz. Está en el Valle de la Luna. Qué maravilla, Carlitos. Adelante, por favor. Exactamente, Jimena. Exactamente, Carlos. Comentarles que en realidad estamos en el Cactario, que es un lugar donde, bueno, se puede observar mucha variedad de cactus, pero más que todo es algo donde tú puedas llenarte de energía y todo aquello. Es un lugar bastante místico de la sede de gobierno. Y bueno, me encuentro ya con todos los famosos de la Ciudad de La Paz. Ellos van a hacer la fórmula correspondiente que van a representar a la sede de gobierno. Y bueno, te comento en exclusiva, Carlos, de que ya tenemos acá un famoso bastante reconocido, pero ahora, y es parte de nosotros, de los chucutas pico verdes. Estoy hablando de Fabricio Dos Santos. Fabricio, ya estás en exclusiva. Ya perteneces a la Academia Paseña. Sí, eso va a ser una nueva experiencia ahorita. Tuve el placer de estar en dos diferentes academias. Ahorita va a ser la tercera. Y espero que esta vez logremos lo imposible, que es llegar a la final y que les da un sueño, otro sueño boliviano. Bueno, y esta dupla no viene solamente así, ¿ah? Viene una personalidad ya muy reconocida y que ahora también vienes como famosa Constanza Covalenco, acompañada de este gran morenazo, yo le digo, ¿ah? Bueno, sí, la verdad, muy contenta de estar en la quinta temporada, como famosa, con Fabricio acompañada. Vamos a hacer todo lo posible para cumplir un sueño más que se viene con todo y dar todo de nosotros ya con la experiencia de la cuarta temporada y ya juntos igual con más fuerza todavía. Bueno, Bolivia entera se va a quedar paralizada porque uno de los hombres que causó bastante polémica dentro de lo que fue una temporada, estoy hablando de Nils Quinteros, regresa a esta quinta. Y no viene solo, viene acompañada de la Chimo Salas. Nils, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cómo están? Un saludo enorme para todo el país y para toda la gente que sigue bailando. Muy contentos de poder tener esta nueva oportunidad de cumplir un nuevo sueño. Estoy acompañado de Chimo Salas. Obviamente ya estamos preparándonos para dar un buen papel a toda la gente que nos ve. Y se podría decir que son una de las parejas más fuertes porque Chimo Salas también hace mucha, mucha fuerza dentro de lo que significa esta fórmula. Pues así es, nos han combinado ya los dos y nos estamos yendo con todo en esta quinta temporada. Muy feliz de estar junto a Nils. Bueno, dentro de las grandes sorpresas, Carlos, es de que también lo tenemos a Quique, a Quique, a la ciudad de La Paz. ¿Quién se lo podría imaginar? Pero comentarles de que él es paseño. Él nació acá en la sede de gobierno y decidió representar también a todos los paseños. Valga la redundancia. Por supuesto que sí, yo muy emocionado de estar aquí en mi ciudad maravilla, La Paz. Y bueno, ahora me tocó representar a mi ciudad y lo voy a hacer con mucho amor, con muchas ganas. Porque yo vengo por mi revancha y bueno, va a haber un Quique renovado. Y bueno, muchas gracias a la ciudad de La Paz que me ha recibido de una manera fantástica. Muy feliz acá. Bueno, para que la gente, la gente que probablemente que no sabe, comentarles de que Fernando es tu primo, ¿verdad? Así es, y lo vamos a tener en competencia, ¿no? Exactamente. Y bueno, él puso una barra bastante alta en el Cantando por un Sueño. ¿Será que tú vas a superar eso, Quique? Por supuesto que sí. Yo, la verdad que yo sé y soy muy seguro de lo que yo hago. Y obviamente voy a superar porque yo sí sé bailar. Y vamos a hacer y demostrar a todas las personas, si su fuerte eres el canto, el mío es el baile. Así que vamos a tener una competencia hermosa y seguramente va a haber un Quique que va a sacar muchas, pero muchas garras. Bueno, en este caso también la tenemos a Tania Marzana que regresa a esta competencia. Y bueno, estamos muy expectantes porque ahora tú ya vienes como famosa. Así es, estoy como famosa. La verdad todavía no me lo puedo creer, pero nada. Muy feliz y contenta para poder apoyar a un nuevo sueño y renovados con todos. Estamos con todos en esta quinta temporada. Muy bien. Ahora vamos a hacer el corte de cinta, por favor. Y lo tenemos a nuestro lado, a nuestro director Hans Cáceres, que va a hacer el honor de hacer la inauguración de esta apertura, Hans. Bienvenido a la Ciudad de La Paz. Muchas gracias. Gracias. Estoy muy contento de estar acá. Es una fecha muy especial para La Paz, así que vamos a cortar la cinta de la Academia en este lugar muy bonito. Le dejamos los honores, Hans. Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. Llegando por un sueño, La Paz. Muy bien. Y bueno, para inaugurar esto, también tenemos talento y tenemos baile y todo aquello. Y los dejamos con, obviamente, una de las agrupaciones, en este caso, un talento de lo que es un ballet, hay dance, y ellos van a estar interpretando todo lo que significa el baile correspondiente para dar esta gran apertura a carril. Buenísimo. Muchísimas gracias, eh. Vamos a ver el baile, ¿te parece? Vamos a verlo, por favor, adelante.